La Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural de la Cámara de Senadores trató varios puntos en reunión ordinaria, así lo informó la senadora de la Nación, Yolanda Paredes, presidenta del Ente Asesor. El primer punto a tratar hoy en la Comisión de Reforma Agraria fue el cambio de día y hora de sesión de nuestra comisión pasa a ser los días lunes 8.45 de la mañana, a raíz de las varias comisiones que tenemos funcionando y una sobrecarga de trabajo. Después se ha tratado dos proyectos de leyes, expropiación a favor del INDER, de inmuebles, varias fincas del distrito Edelira, Cápita Mesa, hoy Tomás Romero Pereira. Dos proyectos de leyes también y una tercera donde también se busca la expropiación a favor del INDER de una finca del distrito de Hernandaria, finca 19.255 que se aprobó con modificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!